como están espero se encuentren muy bien en sus lindos hogares y sean todos bienvenidos nuevamente aquí en nuestro hermoso y bendecido canal plantas carla y si eres nuevo por este canal de verdad te agradezco de todo corazón y te invito a que formes parte de esta hermosa familia lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal y listo bueno mis amigos pues me encuentro en un nuevo jardín yo estoy súper contenta muy emocionada porque pues me vine a visitar este jardín encantador miren por aquí cuántas flores hay y por supuesto quiero que conozcan a la dueña ella se llama verónica denle un aplauso y gracias por invitarme gracias por darme esta oportunidad gracias por venir también y por las plantas y le traje plantitas que me compró si le la vine a surtir más miren porque ella tiene muchas pero ella necesitaba de otros colores verdad y si es que me gusta mucho lo que es este geranio y pues siempre estoy buscando ahí los colores y ya vi que en sus vídeos dijo que tenía la venta entonces ya busqué y ya gracias ya me los trajo conmigo y miren hasta donde ando hasta donde ando dinos estamos en la ciudad de moreno vale imagínense me quedó una hora y 40 minutos mis amigos yo andaba de que ya pensaba que ya no iba a llegar por aquí de hecho les voy a mostrar más adelante la montaña donde tienen la m de moro verdad mi niño dice es la m de mario y no ella ya me está diciendo que es por la ciudad sí sí por la ciudad bueno verónica vamos a dar este hermoso recorrido juntas espero que me acompañes que nos platiques un poco de cómo comenzaste de los cuidados y en fin todo lo que ustedes van a querer saber así que comencemos con este hermoso vídeo miren este rosal su flor es bien pinta miren qué hermosa su florecita qué cosita más hermosa y bueno aquí en moreno vale mis amigos es muy frío cuando hace frío y es caliente cuanto ya es verano la verdad que las temperaturas suben bastante y bueno todas estas plantas que ya tienen son sobrevivientes de los años anteriores así que ellas ya saben cómo tolerar con las bajas con las bajas temperaturas y altas temperaturas miren por aquí más rosales miren las flores tan divinas que tiene está súper bonito miren este otro rosal ellas la tienen en macetas ella tiene todos sus rosales en macetas miren este qué bonito mucha flor éstas y tienen bastante florecitas está que está por aquí quiero enseñarle su flor que está bien grande también miren miren ese color tan lindo no preciosa yo las amo las rosas la verdad un color muy bonito está muy grande la planta de hecho son dos pero quiero que vean hacia de aquel lado cómo se ve de espectacular dar estas plantitas que están aquí también miren el diseño de la casa qué bonito el color también todo bien precioso que luce el jardín de verónica y bueno estoy feliz porque pues estoy conociendo otro jardín nuevo y ustedes también van a disfrutar de este otro jardín fue un cerdo de verdad estar aquí miren las rosas amigos miren las rosas que increíbles están que colores más lindos y tiernos tienen este rosal miren y ahorita les voy a presentar estas hermosas flores que parecen plásticas parecen diamantinas amigos pero son naturales son los pelargones ustedes saben que ahorita ya están derrochando belleza miren esta que está por aquí qué color más encendido tiene como tiene dos tonos de colores eso luce increíble está esta otra también miren la que coquetona miren también están aquí las malvas de hecho más adelante les voy a presentar algunas malvas que me está diciendo verónica está luchando mucho con ellas y las verdad me sorprende bastante porque estos pelargonios que están por aquí mis amigos ella las tiene súper hermosas miren la floración y todo y las malvas se le dificulta mucho y yo le estoy diciendo que las malvas y todo tipo de geranio pues lleva el mismo sustrato y créanme mis amigos que es no es por falta de sol porque si hay mucho sol y donde las tiene donde ella ya me mostró donde las tiene ellas reciben sol miren esta que está aquí qué preciosa miren este arreglito tan bonito que tiene aquí son pues arreglitos de suculenta miren aquí tiene la la green novia que apenas está empezando a abrir tiene las garritas de oso pero está me encantó está de verdad que luce linda linda y miren ese rosal miren la explosión de botones que va a tener increíble de hecho he mirado que en esta zona hay muchas personas que le encantan los rosales que le encantan los rosales miren miren qué bonito divino están los sedums también los deditos miren mis amiguitos aquí tiene muchas macetas verónica llenas llenas de plantitas de pelargonios y que ellas están en plena floración también tiene muchas macetas con figuras caritas algunos arreglitos de suculentas y ella es amante de los rosales amigos miren los rosales tan bellos que hay por aquí yo me delante así que no voy a poder disfrutar de las flores que nos van a ofrecer más adelante otros rosalitos que tiene ella por aquí que se ven divinos se ve que van a tener una floración increíble pero bueno lo que hay vamos a poder disfrutarlo en estos momentos miren cómo luce toda esta parte de aquí que es el caminito de la entrada de la casa en el fondo está un poquito oscurito pero ahorita yo me voy a ingeniar para que se vea más alumbrado van a ver miren todo este es el caminito miren cómo está lleno lleno de flores por aquí tiene este rosal que son de los pequeñitos miren pero es de rosal amarillo se ve tan bonito y se le agarró el año pasado y quiero sembrarlo como en uno de esos grandes para que lo pongan en la otra esquina otra esquina ahora sí háblenos un poco de bueno yo está los los geranios estos los riego dos veces al día porque aquí el clima de mi ciudad es bien caliente porque ya estamos casi como en desierto entonces me toca regarlos en la mañanita y en la tarde ya como a las 7 8 que ya el sol no está dando entonces los riego dos veces al día a los rosales también porque si no riego en la mañana en la tarde las rosas ya están apachurraditas entonces geranios y rosas es dos veces al día en verano en invierno no en invierno sólo lo hago una vez y una vez un día sí un día no porque a mí de yo yo soy más así como dicen dipo y compro el abono de lenta liberación ajá y también de vez en cuando les echo el de agua el que se dilúe en el agua y así eso igual cuando hay plaga voy y busco lo que es para rosas cuando tienen las las plagas ajá voy igual los geranios voy a jondipo a los y agarro para para geranios y para rosas no soy muy así de acá ah bueno fue cuando me casé le dije a mi esposo que pues si nos casábamos y agarrábamos casa que yo quería un jardín que yo soñaba desde el salvador un jardín pues porque ya ve que en el salvador uno o tiene para las plantas o para la comida verdad entonces pues si tenía unas plantitas que el que intercambiamos con la vecina y pues así pero ya que vine aquí dije pues si puedo tener mi jardín y ya mi esposo me dijo que sí que a él también le gusta y él me empezó a comprar los rosales y ya me me arreglo aquí y ya en en internet vi las 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 suculentas y la y la como se llama la fuente y de ahí a no y desde que empecé como dicen viveros y dice uno voy a ir solo a ver nombre cargadísimo y mi esposo ya ya y yo no si no lo bueno que a él también le gusta mucho y él me apoya y si veo una planta que yo no tengo él ya me habla y me dice me dice mira este color lo tienes y yo no 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 trae la y mi niño también mi niño ve las flores y me dice ah están muy lindas y hasta él me ayuda o me dice ajá pues así es él no lo dejo mucho que juegue aquí si juega le digo cuidado con las flores y hasta eso gracias a dios me me ha ayudado sí y pues ya con la que me trajo usted también que tiene en su tienda sí 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 mire son colores que de verdad no tenía por ejemplo este o este hermoso mire este nunca de verdad que no lo había visto no es que ese es nuevo este año y ya ven yo sacan uno nuevo ya ve que tengo de este bueno si se parece pero este está más oscurito mire este ya ve que tengo ahí un anaranjadito pero este está como más fucsia más fuerte mostrar el otro el rojo este no lo tenía la verdad no lo tenía y con usted lo encontré que les dejo en pantalla amigos porque ya pronto estarán también en mi tienda oficial para que vayan para allá se arranque y me visiten y me apoyen por supuesto aquí está el otro verdad que sí como más si es más suave si es más suave yo pensé que era era igual y no está diferente si tiene más como más está más pálido está más pálido y si se ve este tiene más oscurito mí realmente sí me encantó mucho su carlin y verdad muchas gracias y faltan porque si se llenan y hacen unos ramilletes oh my god y dura mucho dura mucho sí porque no más un día y ya todos los pétalos este me dura mucho porque lo tengo así como debajo de ese ajá entre sombra y sol ya más tarde y este dura en cambio los que tengo allá en el mero sol es así de gajo este rojo se le ve la florcita también es y hecha mire hecha también así los gajos rojos así me encanta ver a los gajos así así es esa roja esta la verdad me quedé sin palabras porque oh my god como tiene todas sus pobres puntas miren esta que está por aquí déjenme les muestro ahí está esta es otra carita son varias caritas y ustedes saben que pues la temporada de las fricias ya pasó pero si ustedes quieren obtener semillas de ellas quieren este reproducirla por medio de semillas pues tienen que dejar secar dejen secar y les va a aparecer unas bolitas como esta miren ahí está miren esa bolita que está ahí ahí va a estar la semilla pero lógicamente tenemos que dejar que seque completamente miren esta que color que color más bonito que está miren no 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 este jardín amigos está lindo 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 tiene mucha variedad de planta me encanta como hay este tantos colores aquí en el jardín los pelargonios precioso esas flores grandes que tienen miren esta otra miren ese color no que cosa más hermosa está está precioso miren amigos miren qué increíble está esta floración es impresionante la explosión que ha tenido estas estos geranios o sea está increíble increíble yo estoy fascinada con todas estas plantas y de hecho miren y miren en el centro casi para entrar a la casa de verónica ella ha comprado una fuente y esta fuente yo lo he dicho en varios vídeos que a mí me encanta verlas con suculentas así arreglitos o a veces pueden colocar cualquier variedad de plantas se ven lindas cuando tienen flores también y en la parte de abajo miren cómo luce esos colores de estas plantitas que también es su temporada miren ahí está bien encendido los colores al rosado fuerte el color moradito rosado pálido tono blanco miren qué chulada de flores que están estas plantitas la planta no es muy llamativa el follaje pero la flor es preciosa aquí está miren para tapar lo que es la superficie esta planta es muy muy recomendada porque miren la belleza de las flores queda de hecho veo ahí que tiene como rojita también así es se inclinó usted verónica por estas plantas porque como el como todo verdad empezamos a comprar y vemos las que nos mueren y vemos las que no sobreviven y yo más en este clima que ya ve que aquí es un poco árido pues si ve la tierra de allá de mi otro lado está seca porque pues mandamos a arreglar y pusieron tierra buena fertilidad que entonces por eso tengo sembrado mucho así en macetas y por eso cada cada año digamos compro así el color que no tenga y vi que los que se me fueron pegando mucho y dándome mucha floración fueron las rosas y los y con eso se inclinó ostentos ya no de aquí soy es verdad si siempre uno tiene que ver cuáles plantas se le da y cuáles no para por seguir invirtiendo en ellas si porque por ejemplo con las estas las suculentas compré también mucho leo estaba lleno eso de diferente y se me fueron muriendo entonces dije yo ah no las que sobrevivan se queda con esa se queda y con esa se quedó así fui yo yo también nada más me incliné si me fui inclinando entonces ya por geranios rosas y porque mira hasta estas que usted dice que son de sol y todo eso este me tiene enloquecida porque el color que tienen mis amigos ay es fascinante miren el color la forma que da las flores es un tamaño large diría yo porque hay medianas hay pequeñitas pero esta sí es que está de muy buen tamaño y miren que desde aquí empieza todas estas ramitas se llenan de flores como que de cortar y meterlas en un florero pero no amigos es mejor que las plantas permanezcan así miren sembraditas con su tierrita y como estuvo muy feo los climas en estos días pues miren que las hojitas se han empezado a quemar porque está el frío está lo caliente y pues eso hace que haya mucho vapor en el ambiente y pues se quema mucho miren las hojitas todas estas se tienen que quitar ella por supuesto después le va a hacer la poda a estas hermosas plantas porque después que termina la floración se tiene que hacer la poda porque en los nudos que ustedes miran de cada hoja si ella cortaría por aquí en todos estos nudos le va a salir retoños nuevos van a empezar a sacar más bracito y si las deja así digamos un ejemplo si las deja así con bastante flor pasa la flor y no le hace la poda ella va a crecer altísima y posiblemente hasta se puedan quebrar del peso pero este ella ya me dijo que sí si le va a realizar la poda este año miren aquí está estos rosalitos también lastimosamente mis amigos no vine en la temporada donde los rosales se le dan en abundancia en este momento hay muchos rosales que tienen poca floración pero como ustedes se pueden dar cuenta aquí va a haber una explosión de rosas así que le dije a mi amiga verónica que me envíe algunas fotografías que ella tenga de este espectáculo espacio donde están los rosales y miren nada más cómo es que luce cómo es que se transforma este espacio cuando todas las rosas están abiertas definitivamente es todo un espectáculo de admirar por aquí vamos a irnos un poquito más hacia la derecha para investigar otras plantitas que también están súper hermosas pero este se me empezó a poner en invierno como como chiquita y las hojas así como amarillas incluso aquí están todavía de las hojas que se empezaron a a poner feitas entonces la saqué dije yo no mi modo a a ver qué pasa y no gracias a dios empezó a sacar y a sacar y a sacar hojas si muchas igual con las estas de estos con las ficos creo que se llama ellos también los tenía adentro y me tocó sacarlo la noche buena que le dicen en méxico nosotros le decimos pascua en el salvador es las tenía dentro pero pues la saqué y aquí en esta esquinita como que les ha gustado y mira están vivas ajá hasta brillosa se mira tenía yo con geranios así se me pusieron grandes y eso y en el invierno se murieron entonces dije no 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 suculentas dije yo las que no importa si las siempre vivas las que son todo terreno dije yo y ya les sembré suculentas y ya esta de hecho cuando da flor se ve bien bonita nunca me ha floreado no te voy a enviar la foto de esta flor y si si mire que bebé este color está tan bonito este rosal tremenda flor que tiene yo pienso que es el sol como ya ve que aquí es bien caliente está muy desiértico y fíjense que estoy luche y luche mucho con esta clase de geranio la malva pero es bien extraño porque a ellas les gusta el sol si y mire y a estas si les echo poquita agua no es tanto es una vez un día si un día no o sea que no es por la humedad y además tienen la misma tierra que tengo los otros allá pero esta con este si tengo batalladera no se por qué no 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 se como las de allá un poquito más allá se ven que están como amarillosas pasar esta no hay que pasar esta 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 es como la la de mosquitos que dicen ajá está bien bonita y se llena el año pasado estuvo uy que era como fotografía de ellas si 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 ah ok si estaba llenísima el año pasado y hoy como les cayó mucho granizo este y agua se me se me pusieron así feitas amarillitas y de esas he visto en rosada una si la he visto bueno la muchacha esta que es una youtuber de la flora ferreira ella la tiene en rosada bien bonita que si veo sus videos ah pues pero no a lo mejor no me ha tocado verla cuando la presenta ah ok como que esa señora como tiene ese patio pero dice que con puro composta de de caballo ella tiene su establo por eso de donde vamos a sacar del perro ay esta re eso si y más que son tres no hombre me dejan un le voy a decir que es de caballo y es de de perro ajá miren esta que bonita ay esta esta preciosa esta es diferente a la que estaba ya esta estas esta todas no esta es hija de es de aquella verdad si se ve que esta más grande también pero esta esta bien bonita porque es rosada es rosadita pálida y adentro ajá y esta es al contrario al contrario tiene el color más fuerte en los pétalos y el centro ay mire esta esta se parece a la de a las de allá pero es como más pequeña también mire la hoja y mire que en el centro tiene más blanco ajá no pero esta también mire como se vea esta se va a poner y mire me gusta porque se hace así como como en el centro más enrolladita sí y están llenos de de botones no 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 eso va a estar increíble cuando empiece a a florear todas mire esta otra también ya tiene mucha rosa esta ya se ya está pasando cuando están así es cuando las corto ya ve que que dicen de que hay que cortarla a eso sí les hago les hago yo mucho caso a eso cuando están así ya las corto para que ya qué pena pero sí se nota cuando ya no tienen que ya están que ya es como de gaste sí ya no entonces dejo para que así siga sacando más de las que vienen allá sí casi la mayoría de sus rosales tienen flor grande sí bueno andamos aquí en la parte de atrás cuéntenos pues aquí quise también sembrar pero en tierra no se me dio así que tuve que hacerlo en maceta no se le dieron los rosales yo no sé si era porque como les da mucha sombra ah también verdad y las hojitas mire como estuvo en la lluvia y mucho granizo y granizo miren como están las hojas lo bueno que me se me está me va a dar se está recuperando se está recuperando tengo esta mire chispeadita aquí de de rojo con mire con rosadito mire qué bonita está me gustan mucho las cuando son combinadas es la que le gusta las plantas que le gusta y los árboles ajá es lo que él cuida la bugambil es que nunca me sale la bugambil usted también es de la bugambilia sí ay dios mío yo ahorita se envía a su casa y siempre compro y se me ocurre algo está pasando con la bugambilia también no no ya llevamos como cuatro compradas verdad no la riegue mucho es lo que me está diciendo ella y yo la riego diario de agua no les gusta mucho el agua de naranja de naranja y esto de de granada mire la florecita es muy bonita de la granada sí tengo un aguacate este lo compré el año pasado y ya ya venía con frutos y ya en invierno como ya ve que es muy frío aquí se le cayeron todas las hojas y está todavía tirando hojas si se fija pero ya sé que ya pegó porque ya viene ya viene las las nuevas y se ve desde a dónde empieza lo nuevo entonces yo sé que ya se pegó porque aquí mire la tierra es como arenosa es una tierra fea aquí como ya casi estamos en el desierto es muy difícil que se den más cosas sí sí es bien 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 y esta da también así en gajos estos son y tengo así con madera y todo eso porque no hemos arreglado todavía y porque estoy cuidando de que mis perritos no vengan a hacerme destrozo hasta que ya ya obtenga el cerco ajá queremos una bardita otra vez se tiene que poner a quitar ahí mire pues mire así se ponen porque cuando no riego en la mañana mire sí ponen triste triste sí y como no regué ahora en la mañana mire hoy se me ponen triste por eso tengo que regar diario dos veces al día dos veces y mire esta es es moradita es más oscura es más oscurita allá tengo la roja y aquí tengo la moradita y tengo una naranjadita miren esta es más oscura mire esta es más escondiditas ajá aquí las tengo debajo del árbol del vecino del vecino de hecho que ha sido asombrilla en tiempo de verano pero si siempre está todo el año está así con mucha y se le dan bonitas es lo que le digo que no tienen plaga no ve una cosa buena para una cosa y mala para otra ya sé lo bueno que lo que tiene las las sabe cuidar sí gracias a Dios me dan me florea porque hay gente que los rosales tampoco no se le dan así como usted las coronas de Cristo que no se le dan no a mí el rosal sí y por eso ya que arreglemos quiero sembrar todas esas que tengo ahí por eso no las he sacado porque mire ya ahí se me ponen así bonitas y aquí puedes sacar bastante hijitos sí es que esta lástima que ahora no da más para cuando es es este está así como ve aquí digamos aquí ya sé empieza a dar una moradita ajá así los agarra mariposa ajá esta es morada y allá tengo la blanca ay en blanca no la vi ah pues aquella es blanca la agarré el año pasado en jondipo esa blanca la quiero sembrar aquí porque para que estén aquí se vea bonito el color cuando ya está esta también es preciosa ustedes saben como yo disfruto los jardines amigos y detrás de mí hay un paisaje de rosales está muy fuerte el sol miren hay un paisaje de rosales por aquí las rosas están preciosas las canastitas también miren que bonitas lucen ahí está a ver miren ay gracias la abuela de la tienda también tenía geranio sí sí tenía geranio pero en invierno se me secaron y pues ya dije no 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 es bonita las macetas están bien preciosas sí me encanta hicimos flor de las once porque pues ya ya flore al mediodía ya ve y en la tarde ya le decimos flor de las once a estas ay qué bonito el nombre me gustó sí bueno militos seguidores y así llegamos al final de este hermoso video de verdad fue un verdadero placer haber compartido con todos ustedes estas hermosas flores y por supuesto muy agradecida con verónica por haberme dado la oportunidad de grabar su encantador jardín así que no olviden compartir este video suscribirte si aún no lo has hecho activar la campanita de notificaciones para que ella te avise cada vez que yo suba un video nuevo a este canal así que nos vemos hasta un próximo video siempre y cuando dios me lo permita chao chao mi gente hermosa bye chao 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 chao